familia que lindo y que hermoso poder compartir con ustedes este tiempo hoy no este este domingo catorce de marzo y qué privilegio nos da el señor en esta mañana también el poder compartir con grandes amigos y Tamar, Cristian bienvenidos a esta mañana bueno un poco querida iglesia comentarles el formato diferente distinto que el señor nos ha regalado para esta para este día que vamos a estar manejando un tiempo de arranque con con preguntas un poco el perfil de nuestros invitados cada uno va a tener un tiempo donde podrá exponer ciertos puntos de de la palabra enfocados a este luz en la en la oscuridad financiera no y también por favor les pedimos que nos que nos envíen sus preguntas para nuestros invitados por los chats tanto de facebook como de youtube en las redes de encuentro cumbaya para que podamos pues ir solventando y tener una una dinámica conjunta no no solo con nuestros invitados acá sino también con ustedes que son una parte súper importante en este tiempo bueno y Tamar Nordaneta que nos acompaña desde Miami si ella tiene su ministerio que se llama la mujer que prospera trabaja en la iglesia presencia viva una amiga directa ya conocida de la casa nos nos visitó en el mes de marzo del 2017 miren las diosidencias digo yo no como luego de cuatro años y tomando en cuenta esta esta nueva normalidad que estamos viviendo tenemos el el privilegio de poder tenerte acá no sé si Tamar nos puedes regalar un saludo breve bueno para mí es un privilegio hermosa iglesia estar con ustedes conectados y le doy gracias a dios por la tecnología porque me lleva a ecuador sin tener que moverme de mi casa y y realmente les doy las gracias de por la invitación por estar esta mañana con ustedes y bueno lista para aprender de ustedes también y poderles compartir un poquitito de lo que dios nos ha dado y ha venido haciendo en este año tan atípico y en este nuevo normal así es así es muchas gracias y Tamar y bueno chris un amigo de la casa que sirve en el ministerio de de libertad financiera ya por algunos años apasionado de las finanzas con una hermosa familia sus hijos padre de dos y y pues que siempre con su con sus aportes nos nos ha llenado de de muchísima felicidad alegría en este en este tiempo que hemos compartido con el ministerio igual chris si nos puedes saludar a todos por favor y es es un honor realmente poder estar aquí poder brindar parte de sobre todo lo que hemos venido aprendiendo yo tengo casi 25 años de de vida profesional en la parte financiera pero apenas hace cuatro años cuando empecé a ver las finanzas a través de la luz de la palabra es cuando digo que aprendí realmente lo que es finanzas entonces esa es esa es mi pasión ahora gracias perfecto muchas gracias cristo bueno y un poco empecemos esta dinámica del día de hoy quiero y con todos ustedes compartir un versículo que el señor pues nos nos pide empezar a a verlo en en esta mañana a través de este tema de la luz en la oscuridad y les invito a leer con nosotros el salmo 119 105 que nos dice tu palabra es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero sí y en en perspectiva de eso y tamar te quiero consultar y preguntar algo este ha sido un tiempo diferente distinto y para algunos doloroso también no en algunas cosas antes era complicado el manejo de la deuda si antes era complicado el manejo de la deuda más digamos cuán álgido se ha vuelto en este ahora en este hoy qué opinas cómo cómo podemos evitar esta esta situación de la deuda con con el contexto que estamos viviendo mira yo te puedo comparar estas dos crisis yo he vivido a nivel financiero dos crisis bastante fuertes aquí en los eeuu en el año 2009 2010 y una de las crisis económicas más fuertes provocada por la avaricia la ambición el mercado de bienes raíces cayó y en ese mismo año mi esposo y yo perdimos nuestros trabajos repentinamente en ese año nos quedamos con un millón de dólares en deudas ok siete años más tarde ese millón de dólares se pagó sin tener no teníamos los mismos recursos antes de perder nuestros trabajos y en esta crisis a nivel global COVID no nos agarró de la misma manera al contrario hemos podido ayudar a cientos de familias a no solamente navegar el tema del COVID pero también muchas familias se han acercado a nosotros diciendo gracias por la educación financiera gracias porque cuando porque el tema del COVID a mí no 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 me afectó tanto como a otras personas entonces dos maneras dos la misma crisis verdad llámese COVID llámese crisis económica por el mercado de bienes raíces lo que lo que sea pero se afrontan de manera diferente cuál es la diferencia al menos lo pude evaluar con mi esposo cuál fue la diferencia de una crisis a la otra la preparación verdad no es lo mismo de ver un millón de dólares pagarlo y que venga otra crisis a tu vida y que te encuentres educando y equipando otras personas a no cometer los mismos errores que tú cometiste qué pasó entre una crisis y otras al menos en nuestra en nuestra vida personal número uno empezamos a establecer un plan para pagar nuestra deuda en ese tiempo yo lo digo fácil verdad un millón de dólares sí pero el contexto de lo que nosotros vivíamos y el estilo de vida de vida que teníamos en el 2009 nos llevó a esa deuda si lo logramos pagar aplicando los principios de la palabra las herramientas que dios nos ha dado y obviamente cambiando nuestra mentalidad totalmente una de las cosas que nosotros tuvimos que hacer fue hacer un plan de vida porque la gente está buscando constantemente la táctica las herramientas el presupuesto la tablita en excel pero realmente cuando nosotros nos quedamos con ese millón de dólares en deuda lo que nos faltó lo que nos faltaba era visión financiera nos faltaba una estrategia específica y parte de nuestra estrategia en ese momento que nos quebramos fue más nunca volveremos a caer en deudas es decir señor perdónanos por habernos endeudado señor perdónanos por haber sido independientes y no incluirte en este en nuestro en el manejo de nuestro dinero que realmente no es de nosotros perdónanos por no darte el lugar que tienes y dios es el dueño de absolutamente todo la palabra lo dice que todo le pertenece a dios y ahora danos la visión danos la estrategia y danos el plan y el plan se comenzó a dar dos años más tarde comenzamos en nuestro proceso de sanidad financiera establecimos un plan cambiamos nuestro estilo de vida totalmente y la deuda para nosotros jamás jamás ha sido nuestra salida de emergencia el problema con la mentalidad y sobre todo esto lo encuentro trabajando aquí en eeuu con muchas personas en el en el ámbito hispano es que tenemos la deuda como nuestra tablita de salvación si tengo una emergencia voy y busco la tarjeta de crédito porque esa es la tablita de salvación eso es lo que me va a sacar de la emergencia y realmente para nosotros la deuda más nunca se volvió una posibilidad para afrontar mis emergencias o afrontar mis crisis porque las crisis van a estar presentes en la vida Jesús lo dijo en el mundo tendremos aflicciones o sea que a un cristiano no le debe sorprender la crisis ahora cómo afrontamos la crisis esa es la parte que donde tenemos que prepararnos y si ha sido un año muy difícil para todos para nosotros también hemos tenido que que no solamente reinventarnos pero sí pedirle mucha sabiduría a dios de cuál es de cuál es la temporada de cómo tengo que tomar decisiones a nivel financiero y sobre todo cómo voy a seguir ayudando otras personas en este proceso pero te puedo decir que cómo la gente me pregunta esto es todo el tiempo cómo pagaste el millón y cómo hago para salir de deudas y realmente es una ese es un consejo tan específico porque cada hogar es un mundo y cada hogar lo que les animo a que establezcan su estrategia financiera y por favor no conviertan de la deuda una una opción más ustedes tienen allá en cuballa las herramientas ustedes las ofrecen a la comunidad constantemente me consta que ustedes están haciendo eventos y están proveyendo educación financiera a la comunidad pero si eso está ahí a la disponibilidad que lo aprovechen ese ese es uno de los grandes consejos que les quiero dejar esta mañana bueno esta tarde ya gracias itamar y si gracias también por mencionarlo y recordarles el ministerio de libertad financiera está justamente para eso para servirles para darles herramientas y herramientas como dice itamar no desde la perfección de personas sino más bien desde la palabra y desde la experiencia en los errores que hemos también nosotros cometido en algún momento no y claro y hablamos de esta parte del de la deuda en la que caíste y aquí yo creo que es muy importante hablar del tema de los impulsos muchas veces los impulsos crís nos llevan a generar malos hábitos si estos impulsos y estos malos hábitos crees tú que nos pueden hacer caer en la oscuridad financiera sí les voy a hablar desde desde mi experiencia primero entendiendo que los impulsos es dejarse llevar por por las emociones es actuar sin sin ninguna reflexión realmente cuando uno actúa así expone muchas cosas no y y yo les puedo decir en el tiempo en el que yo no conocía al señor e inclusive ahora estoy trabajando en eso porque es parte del carácter es parte de lo que nosotros decimos que tenemos que cambiar es parte de lo que trabajamos todo el tiempo y la única forma es al lado del señor no pero el actuar de esta forma impulsiva lo que hace es que como no reflexionas tú no incluyes y tamar decía algo que que es chévere el dueño de todo es el señor entonces cuando tú actúas de forma impulsiva sin reflexionar estás dejando de lado al al dueño de todo estás dejándole de lado en tus decisiones y simplemente estás tú actuando por una necesidad que tienes y no está mal actuar el tema es actuar impulsivamente es no planificar y si en ese plan tú no le incluyes al señor los resultados van a ser los peores yo en mucho tiempo actué de esa forma y lo único que que iba a hacer es si tal vez puedes obtener lo que quería pero estaba perdiendo no dinero estaba perdiendo cosas que son más importantes y son relaciones entonces esa parte impulsiva las vas cambiando pero al lado del señor o sea porque nuestra naturaleza es actuar de forma impulsiva pero cuando vas de mano de del que te creó cuando pones tu vida en manos del que realmente te conoce y del que sabe para qué te creó las cosas empiezan a cambiar y esa impulsividad se empieza a convertir si en un en un motor pero de una forma diferente y constructiva no destructiva entonces regresando a tu pregunta si la impulsividad la impulsividad va generando hábitos negativos y muchísimos entonces la recomendación es de ahí no dejes de lado al que te creó no dejes de lado al señor para que esos impulsos más bien se conviertan en una herramienta positiva gracias gracias crist y tamar estaba conversando contigo hablábamos un poco de de el tiempo que tuviste de recuperación esta primera crisis ahora lo que nos está sucediendo lo que nos está pasando y y bueno quisiera que nos cuentes un poco y hablar ya de para lo que has has venido preparándote en estos días para este para este tema el de cómo no caer en deudas y cómo salir de ellas así que por favor compártenos y estamos atentos para escucharte bueno para nosotros el cómo no caer en deuda yo creo que tiene que ver mucho con la el el sistema de creencias que cada uno tiene me a mí me causa mucha curiosidad sobre todo desde desde el trasfondo profesional que tanto mi esposo como yo traemos los dos vivimos o venimos del mundo bancario y verdad desde pequeños nos 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 condicionan a pensar que el banco es nuestro amigo y que el banco es la institución que me va a salvar en caso de que yo necesito una necesidad económica y que mientras me considere el banco un cliente platino tengo un mejor estándar de vida y realmente no realmente el mejor amigo y el que te va a salvar en una crisis financiera y en cualquier crisis se llama dios entonces parte de eso es empezar a cambiar nuestra perspectiva con respecto a la deuda la deuda yo no quiero decir que no sea bíblica pero realmente la única oportunidad donde encuentro el tema de la deuda en la biblia está en el libro de segunda de reyes donde donde encontramos a una viuda que el profeta le da la instrucción específica para que se para que preste vasijas verdad vayan y lean la historia pero realmente en estudiar tanto este tema de por qué la gente se endeuda por qué la gente cae en deuda para qué la gente se endeuda me llama la atención que realmente dios no nos ha dado la deuda como una estrategia para para afrontar una crisis sin embargo y dios presenta otras posibilidades como lo es el orden financiero el ahorrar el no ir tras las riquezas rápidamente como hablábamos con crisis este fuera de la transmisión el dejar a un lado la impulsividad para tomar decisiones financieras de hecho yo les siempre le aconsejo a las personas cada vez que usted tenga que tomar una decisión económica importante dese un espacio para tomar esa decisión dios opera a través de la paz el termómetro para dios el termómetro para un hijo de dios para saber si estamos operando en la voluntad de dios a nivel financiero es la paz a qué me refiero con eso la paz entre la pareja y la paz interna dios no nos va a dar una cosa que nos cause ansiedad que nos ponga en estrés emocional dios no opera así al contrario mientras más podamos vivir un proceso en ese proceso vamos a tener más carácter y el mayor carácter que se puede formar en un hijo de dios es a través de la espera entonces cómo podemos evitar caer en deudas empezando que la deuda no verlo como una posibilidad para afrontar una un imprevisto que tenemos que hacer cambiar esa mentalidad que tenemos y empezar a pensar como los bancos por ejemplo en mi casa la deuda para mí no es una opción para mis emergencias las tengo si tengo emergencias tengo imprevisto pero que a qué nos hemos enfocado nosotros después de haber caído en un millón de dólares en deudas y pagado un millón de dólares en deudas en crecer nuestro patrimonio y el crecer nuestro patrimonio se involucra en muchas cosas un cambio en nuestro estilo de vida un cambio en nuestras prioridades un cambio en nuestra manera de ver el dinero y entender que el dinero que manejamos no es de nosotros le pertenece a dios y nosotros estamos llamados a administrarlo como él lo dice no como yo pienso un cambio también en la forma de ahorrar y donde ahorrar diversificar nuestros ahorros y entender que cada vez que nosotros nos endeudamos le estamos robando a nuestro futuro dinero para financiar nuestro presente y por ende también le estamos robando dinero a nuestras generaciones entonces tal vez si nos afrontáramos a este tema de la deuda con un poquito más de respeto y no siendo tan impulsivos a la hora de endeudarnos pudiéramos dejar de endeudarnos y sobre todo hablo mucho de tener una estrategia financiera queremos tácticas queremos herramientas vamos tras los cursos tras el conocimiento pero se nos olvida planificar qué es lo que quiere dios para mi casa no hay una no hay una técnica para salir de deudas hay una estrategia de parte de dios y es la voluntad de dios que es buena es agradable y perfecta para mi casa para mí para itamar para mi esposo para mis hijos por eso a veces yo digo es hasta irresponsable que yo me ponga a dar estrategias para salir de deuda porque eso conlleva un todo yo tengo que ver antes de decirte cómo salir tú de tu deuda tengo que estudiar en qué temporada te encuentras qué edad tienes cómo generas tus ingresos cuántos hijos tienes estás cerca de tu retiro o ya enviaste a tus hijos a la universidad tienes trabajo porque si no tienes trabajo no vas a poder salir de deudas entonces tu prioridad en ese momento si no tienes trabajo no es salir de deudas es sobrevivir verdad entonces no hay una táctica no hay hay una estrategia y la estrategia se establece en la presencia de dios en unidad con tu pareja o con tu familia si eres cabeza de hogar y de verdad como hizo la viuda en segunda de reyes ella se encerró con sus hijos a planificar cómo iba a ser su estrategia para ella poder vivir y afrontar su crisis económica yo les invito que lean la historia de segunda de reyes 4 donde está la historia de la viuda y las vasijas y de ahí van a sacar mucho conocimiento con respecto a cómo se maneja una deuda también muchas gracias y tomar y mira tú topaste una parte súper importante esto de que la voluntad de dios es buena agradable y perfecta esto está en romanos 12 2 para quienes nos están escuchando y quiero leerles el versículo porque antes de conocer la voluntad de dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta nos dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar entonces es súper interesante lo que tú hablas no el tema de conocer la voluntad de dios la cual es buena agradable y perfecta pero nos pide también un movimiento de nuestra parte lo que tú dices generar estrategias si mira nos ha pasado muchas veces en los retiros o preguntas de personas que nos hacen nos dicen y bueno yo puedo como que empezar ya lo que tú dijiste no crecer tu patrimonio voy a empezar a invertir por acá por allá pero claro no generamos un orden o sea no empezamos desde el tema de pagar la deuda ahorrar y luego empezar a invertir no sé cómo 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 ves esta parte ok hablemos de ahorros primero que todo porque las personas desafortunadamente cuando me siento con ellas analizar todo su 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 panorama a nivel financiero yo les pregunto que tienes tantas deudas y ese monto se lo saben pero perfecto y y a veces les pregunto y cuánto tienes ahorro me dicen nada 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 de nada yo está seguro que tienes en tu casa que puedes vender ahí hay un ahorro que tienes que sabes hacer ahí hay una posibilidad para tener ahorros pero lo más importante es en dónde cuál es la prioridad que nosotros le estamos dando al ahorro yo por ejemplo les recomiendo a todo el mundo de todo lo que entre en su hogar ya sea sueldo del esposo sueldo de la esposa o tal vez en la casa hay un papá o una mamá que trabaja y hay hijos que trabajan primero unidad verdad una se como familia y de todo lo que entre a su hogar aparten por lo menos un 5 por ciento de todo lo que ingresa al hogar y lo vas a poner en como parte de tu presupuesto al menos en mi casa lo manejamos de esa forma nuestras donaciones apartamos nuestro porcentaje destinado para donaciones y caridad y luego viene nuestro ahorro y después le pagamos a todo el mundo la luz el agua los servicios la hipoteca pero el ahorro porque porque bíblicamente el libro de proverbios te lo dice el que ahorra poco a poco no es el que ahorra rápidamente el ni el que invierte es el que ahorra poco a poco un día será rico entonces la gente va detrás de esa promesa yo quiero ser rico yo quiero ser rico pero no quieren pagar el precio del poco a poco y el poco a poco es lo que te va creando fortaleza carácter madurez templanza dominio propio a la hora de tomar decisiones financieras verdad es lo que quita el poco a poco es la que es lo que va formando del adolescente impulsivo de lo que hablaba cris anteriormente al adulto maduro que en paz y en su tiempo toma las decisiones acertadas porque está dirigido por el espíritu y no por por su emocionalidad correcto correcto muchas gracias muchas gracias itamar y bueno cris volvamos a topar este tema de de los impulsos y ahí te quiero dejar con para que profundices más en tu tema cómo manejar los impulsos sobre la avaricia codicia y vicios en el enfoque financiero gracias 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 a ver empecemos por por hablar de esto que dijimos de inicio que es un tema de carácter no o sea estamos la parte financiera no es más que el reflejo externo de una situación interna entonces vamos a tener que hablar qué es lo que estoy dejando de hacer o qué es lo que estoy haciendo que me está llevando a esa oscuridad financiera o a esa falta de luz digamos entonces un tema entre los que podemos tratar es es la codicia o sea esa es una parte de nuestro carácter la codicia es un deseo obviamente de poseer muchas cosas de poseer riquezas de poseer bienes de estatus ahora con lo de la tecnología inclusive de poseer likes entonces eso te lleva a que a que lo busques de cualquier forma y y el mundo siempre trata de convencernos que que hagamos todo lo que podamos y a cualquier costo para obtener estas cosas el mundo nos vende que nuestra seguridad está en en los bienes en la capacidad que tenemos para generar ingresos en cómo en cómo podemos generar esto de forma rápida ustedes han visto el tema de 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 monedas electrónicas todo lo que te ofrece el mercado de que puedas hacer dinero de forma rápida y eso implica que que no hagas sacrificios o sea te lo venden de tal forma que ni siquiera tienes que hacer sacrificios y lo vas a tener y y lo compramos me entiendes pero no existe esa 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 fórmula mágica o sea como decía itamar y me y me encanta porque cuando unes conceptos y y esto nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con con itamar antes de 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 esta pero pero son los mismos conceptos del señor cuando tú buscas las fórmulas rápidas las cosas no salen bien pero cuando vas haciendo poco a poco como dice itamar o como dice la palabra más bien que itamar trajo acá es de la forma en la que vas haciendo y eso es carácter ese es carácter cuando queremos tener algo no es problema el problema no es querer tener algo el querer el problema es querer más todo el tiempo entonces esa es parte de la codicia la palabra mateo 6 24 dice ninguno puede servir a dos dioses porque aborrecer al uno y amar al otro o estimará al uno y menospreciar al otro no podéis servir a dios y a las riquezas y en general a cualquier otra cosa que compita con el amor de dios ahí es cuando estamos codiciando cualquier porque no necesariamente tiene que ver con los bienes materiales a veces tiene que ver con otras cosas que están tomando el lugar del señor y es ahí donde nosotros estamos codiciando algo y y cuando tú lucha por 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 prosperidad económica o por cualquiera de estas cosas compite con tus prioridades que tus prioridades son dios tu esposa tus hijos tu familia ahí ya tienes un problema ya tienes que hacer un alto si tú no haces un alto ahí las consecuencias van a ser terribles y parte de de cómo de cómo tienes que hacerlo es replantear las cosas que estás haciendo por eso es importante que que hablemos de los siguientes conceptos uno de los conceptos que nosotros manejamos lo que el señor ha puesto dentro de nosotros desde el contentamiento y el contentamiento les voy a decir lo que el contentamiento no es el contentamiento no es conformismo no es para nada ser conformismo el contentamiento es vivir en paz con lo que el señor ha puesto en este momento es aprender el secreto de estar contento en cualquier situación a vivir con mucho o con poco ese es el reto ese ese es el el secreto que tenemos que descubrir pero el contentamiento viene de cristo porque recuerden que que nosotros por nuestra naturaleza vamos a querer más entonces el contentamiento es lo lo única forma de poder hacerlo es estando al lado del señor y es buscando al señor es que el señor ocupe ese lugar en lugar del lugar que quiere ocupar las cosas materiales lleva muchísimo tiempo renunciar a las pasiones porque esto se vuelve una pasión el hecho de querer tener cosas inclusive hay situaciones en las que nosotros estamos a solas con el señor y empezamos a pedirles como como esos niños que están pidiendo cosas en el supermercado y hacen berrinches y todo así somos nosotros porque el señor es nuestro papá y y muchas veces no queremos escuchar lo que él tiene para nosotros o o tampoco somos capaces de ser agradecidos y esa es la segunda parte la primera es el contentamiento del que les estoy hablando no existen fórmulas mágicas para obtener las cosas rápidas y sin mucho esfuerzo y sin ganancia menos tenemos que esto a veces nos lleva inclusive a entrar en en negocios de alto riesgo el cual tampoco hemos consultado con nuestro papá con el dueño de todo y la la segunda cosa es es la gratitud el hecho de que nosotros queremos más y más hace que no seamos agradecidos y no valoremos lo que tenemos en el momento tenemos tanto por agradecer empezando por lo que el señor hizo por nosotros el haber dado a su único hijo para que pero por nuestra salvación esa es la gratitud más grande que podemos tener y después cada una de las pequeñas cosas que tenemos o grandes que el señor ha puesto en nuestras manos empecemos agradeciendo por eso y van a ver cómo su concepto desde adentro empieza a cambiar como su carácter empieza a cambiar porque porque ya no estamos buscando más primero estamos agradeciendo por lo que tenemos y luego ese concepto de querer acumular más cosas empieza a cambiar y el tercero es un concepto de eternidad mateo 6 19 20 dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el ojín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan sino hacedos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el ojín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan entonces lo que el señor acá nos llama es dejemos de de querer hacer cosas acá porque esta vida es pasajera recuérdense que nosotros cuando aceptamos al señor estamos aceptando una vida eterna estamos aceptando algo que va más allá de lo que estamos viviendo ahora y eso donde él nos llama hacer acumular o a hacer riquezas es en el cielo y eso es a través del servicio eso sea a través de del amor que nosotros podemos tener a otras personas y cómo nosotros nos mostramos cómo mostramos nuestro carácter cómo empezamos a reflejar ese carácter del señor en nuestras vidas esa es parte de esto esto realmente es interesante y yo les dejo en esta primera parte les dejo una pregunta y la pregunta es dónde está puesta tu seguridad tu seguridad está puesta en tu riqueza está puesta en tus activos o está puesta en en el señor entonces esa pregunta me encantaría que que se hagan ustedes que la vayan respondiendo otra parte de 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 todo esto que estamos hablando es la avaricia la avaricia es el afán de poseer riquezas por el solo placer de de tenerlas de no compartirlas de ser egoísta es un sentimiento realmente egoísta y lo contrario del egoísmo es la generosidad de la generosidad la palabra habla muchísimo el generoso siempre va a buscar la forma de dar yo escuché esto recientemente y me llenó me me impactó realmente y dice el que es generoso busca siempre la forma de dar pero el avaro siempre busca pretextos para no dar entonces esto me me gustó muchísimo porque es verdad es verdad el ser generoso no necesariamente lo haces con dinero ser generoso lo puedes hacer dando tu tiempo escuchando a alguien dando un consejo orando por esa persona no necesariamente lo tenemos que ligar a la parte económica ser generoso va muchísimo más allá y es una forma de vivir más bien es una forma de vida cuando hay un cuando yo hablo de esta parte de generosidad hay un hay un versículo que me encanta y me mata y siempre me me lleva a los pies del señor es lucas 21 del 1 al 4 dice que jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de ofrendas también vio a una viuda que echó dos monedas de muy poco valor entonces jesús les preguntó a sus discípulos y les dijo les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos porque todos ellos dieron de lo que les sobraba pero ella que es tan pobre dio todo lo que tenía para vivir esta realmente me mata porque muchas veces nosotros queremos dar de ese espacio que tenemos queremos dar de del dinero que nos está sobrando pero acá yo estoy seguro que ella no dio para cumplir con una con un ritual ella dio acá por amor y cuando tú das por amor hace la diferencia total de lo que es ser generoso porque realmente lo estás dando desde lo más profundo de tu corazón no lo estás dando ni siquiera esperando algo a cambio lo estás dando simplemente por el amor que tienes hacia algo entonces esta señora a pesar de que hubo gente que puso muchísimo más dinero claro estaba hablando de lo que le sobraba pero ella dio absolutamente todo lo que tenía y ahí es cuando yo cuando yo me quiebro y digo que realmente nosotros tenemos que estar enamorados del señor enamorados de de nuestros esposos de esposas para que podamos dar de lo más profundo que nosotros tenemos y cuando vemos la palabra no el señor nos invita que a que hagamos lo mismo con 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 el prójimo no te está hablando con las personas cercanas nada más nada más entonces ese dar ese ser generoso cambia totalmente el concepto de avaricia me entiendes te da la vuelta y eso la única forma de hacerlo es con amor y el amor de quien viene el amor viene del señor entonces volvemos otra vez a quién está nuestra dependencia de quién estamos aprendiendo y quién nos mostró el concepto más grande de amor el señor cuando dio a su único hijo por el perdón de nuestros pecados entonces regresamos otra vez al señor él es la fuente de todas estas cosas él es la fuente de del cambio profundo que nosotros tenemos podemos debemos tener en nuestro carácter y y la última parte que que tú mencionabas son los vicios y y claro en la actualidad y hay hay formas diferentes hablando de los vicios que son actitudes y hábitos que que nos dañan desde lo más profundo entonces claro nosotros cuando oímos vicios oímos o vemos el alcohol el tabaco las drogas la pornografía no digo que eso no esté mal pero ahora existen otros vicios ahora que estamos viendo en este tiempo de pandemia pasamos en la casa muchísimo más tiempo pasamos mucho en el computador en el teléfono y si no lo usamos de forma correcta eso es un vicio también y eso nos está quitando tiempo de compartir con nuestra familia tiempo de hacer cosas importantes y eso es parte de no digo que las otras han dejado de ser malas las otras siguen siendo malas pero pensemos en este tiempo actual estas cosas y les invito a que vean el tiempo en el que ustedes cuánto tiempo están ustedes invirtiendo en tecnología cuánto tiempo sus hijos están invirtiendo en tecnología no digo que sea mala pero debemos aprender a usarla usarla bien les dejo esto dentro de su de de su mente no para ver cómo esto se está volviendo una esclavitud en mi vida ahí cuando estaba buscando parte de de qué hablar de cómo hablar de la parte del vicio hubieron dos versículos que inclusive concatenaban el uno con el otro y el uno es gálatas 5 1 y dice estás pues firmes en la libertad con que cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud entonces cuando ya empezamos a ser esclavos de algo estamos dejando otra vez de ser libres y el señor no nos creó y tampoco nos perdonó y tampoco el murió en la cruz para que nosotros volvamos a ser esclavos sino para que seamos libres y esto no quiere decir que que las cosas van a ser fáciles y luego el señor sabía tanto eso que que en mateo 11 del 29 al 30 dice llevar mi yugo sobre vosotros y aprender que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso a vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga el señor sabía que nosotros íbamos a tener yugo si nos íbamos a meter en problemas todavía pero lo que él nos invita es a que no llevemos ese yugo de la esclavitud ese yugo de los vicios que lleve que más bien que llevemos el yugo del señor que ese yugo es fácil y nos ayuda a que nuestra carga sea más fácil la ansiedad la depresión los desórdenes que tenemos los trastornos los trasfondos hacen que seamos esclavos de vicios por eso el señor es el único que nos puede sacar de esa esclavitud de esos vicios a través de dar descanso a nuestra alma y acuérdense mi yugo es fácil y ligera mi carga eso nos dice el señor la gente llevamos cargas enormes y el amor a dios y rendirnos al señor jesús significa no significa que ya no va a haber más problemas pero si quiere decir que le va a estar junto a nosotros cuando estemos pasando por esas pruebas cuando estemos pasando por esa esclavitud esto significa que el señor siempre va a estar con nosotros y acuérdense mi yugo es fácil y ligera mi carga esto me esto me ayuda realmente a saber que que en quien tengo que confiar y en donde tengo que dejar mis cargas es a los pies del señor recuerden que nuestro cuerpo sigue siendo el templo del espíritu santo no entonces no lo dañemos no lo dañemos con vicios y estos vicios como les decía son de inicio el alcohol las drogas y no se limita solamente a esos no ahora se limita ahora va muchísimo más allá con todo lo que tenemos de la tecnología por eso quería dejar esto en en sus mentes clamar a dios porque nos revele cuáles son esos vicios que estamos teniendo en nuestras vidas porque es lo que estamos teniendo qué es lo que estamos tratando de llenar qué es lo que no hemos sanado qué es lo que no hemos curado qué es lo que está ahí todavía recuerden que que los vicios muchas veces los pasamos por por son cosas normales o son cosas del mundo y todo el mundo lo hace y no es así nosotros estamos llamados a hacer esa luz y para hacer esa luz tenemos que ser diferentes y caminar de forma diferente los la forma en la que nosotros empecemos a ver cómo cómo estas estas cosas de las que les he hablado estas cosas de de los impulsos que nos llevan a tomar estas decisiones de de codicia de de avaricia de de vicios y cómo a la luz de la palabra empiezan a cambiar en nuestra vida cuando nosotros realmente estamos comprometidos y aceptamos que todas estas cosas son un problema en nuestras vidas porque eso es parte de cuando alguien tiene algún problema de de drogadicción de alcoholismo lo primero que lo primero que hacen es que acepte que tiene un problema y que empieza a trabajar en ese problema y eso es lo que nosotros deberíamos empezar a hacer a la luz de la palabra y pedirle al señor que que nos hable eso gracias querido Chris y bueno es el concepto del contentamiento y tamar el cambiar o el haber pagado la deuda de un millón de dólares y haberse propuesto en el corazón de ustedes como familia no volver a tener la deuda como un salvavidas no no es un tema de 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 algo que 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 hay una receta sino más bien es algo que uno en realidad lo debe vivir y lo debe sentir no es cierto tú tú qué me dirías cómo llegar a encontrar esa forma de vivir esa nueva forma de vivir o en o en los pies de quien hay que encontrar esa nueva forma de vivir bueno yo lo cuento así normal como si fuera verdad o millón de dólares como si fueran no sé lo que lo que pasa quiero quiero hacer una salvedad tus tres mil tus cinco mil tus diez mil o lo que tú debas representa tu millón ok a mí me tocó de ver un millón y pagar un millón porque era lo que nos tocó a nosotros pero como y nos tomó muchas lágrimas lo que le estamos hablando hoy no lo aprendimos en un libro ni en la universidad ni en siquiera en el banco donde trabajábamos lo aprendimos en la presencia de dios siendo transformados después de muchas lágrimas después de muchas discusiones porque paralelamente a la crisis financiera tuvimos que vivir una crisis matrimonial parte de nuestra oscuridad y pecado en nuestra vida fue el haberle ocultado a mi esposo que le había sacado 22 tarjetas de crédito a nombre de él entonces estábamos lidiando con oscuridad en la parte financiera y también en nuestro matrimonio porque hoy en día le ponen un nombre muy bonito a eso y es la infidelidad financiera pero no eso es pecado eso es mentira eso es ocultar eso es desorden y cómo llegamos a establecer es este esa estrategia de la que hablaba al principio pues entendiendo algo interesantísimo que todavía a mí me esa es una de las preguntas que yo tengo reservada a dios cuando llegue al cielo porque de todos los temas que él pudo haber empezado su libro la biblia verdad en vez de empezarlo con el amor a la humanidad hablar de jesús empieza hablando de orden y describe cómo estaba la situación de la tierra en el momento que comienza el libro de génesis en el principio la tierra estaba desordenada y vacía esa es una descripción de cómo está cómo estaba nuestra vida a la hora que nos encontramos con este espejo o esta realidad financiera en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y siempre hago esta pregunta cómo algo que está vacío puede estar en desorden aunque como algo que está vacío puede estar en desorden y básicamente no muy muy unido a lo que cristo estaba explicando los vicios la avaricia la codicia todo eso son vacíos de dónde vienen esos vacíos pues de nuestro pasado de nuestra niñez de nuestra falta de crecí sin papá vivía en un hogar donde no hubo riqueza económica vivía en un hogar donde no me enseñaron de finanzas vivía en un hogar donde tal vez había mucha escasez o mucha abundancia pero esos vacíos originaron un desorden en nuestra vida y ese desorden solamente se pudo se pudo haber organizado u ordenado con la otra la segunda parte de ese versículo en génesis 1 número 1 decía el espíritu de dios estaba sobre el abismo o sea es como que el espíritu de dios está esperando que tú digas sabes que señor ya no puedo más con mi desorden ya estoy harto de este vacío ya no puedo más necesito que empieces a organizar mi vida y ese es el primer fundamento para cuando el espíritu está ahí verdad el espíritu se está moviendo pero en el momento que tú dices yo quiero que tú establezcas orden sobre mi vida ahí se establece un fundamento para que el espíritu se establezca y empiece a organizar tu vida y después dice y dios dijo sea la luz o sea la oscuridad realmente no ha existido lo que ha existido la falta de luz y muy unido a la oscuridad financiera la luz es simplemente traer el espíritu la presencia del espíritu a la vida de aquel hijo que quiere organizar su vida mi concepto de libertad financiera cambió muchísimo porque yo yo y esto lo he enseñado muchísimo en mis talleres en mis conferencias a las mujeres que dios me ha permitido con las que he podido caminar en la biblia hay un concepto de libertad que me gusta mucho dice ahora bien el señor es el espíritu y donde el espíritu de dios está allí hay libertad es decir la libertad no es la libertad financiera no es la ausencia de deudas no es pagar deudas no es tener ahorros es la presencia de alguien y es la presencia del espíritu es la misma luz de la que está hablando génesis 1 es el mismo espíritu del que dios está entonces es más bien entender que yo no tengo las estrategias a pesar de que tengo tres carreras en finanzas yo no tengo el conocimiento vasto para pagar un millón de dólares primero los milagros que comenzaron a suceder en nuestro proceso de decir quiero pagar mi millón organiza mi vida cómo lo hago que tengo que hacer a quién tengo que llamar a quién tengo que buscar para que me mentoré a quién tengo que pedirle esa ayuda porque nosotros pensamos que en este proceso de libertad o de establecer un orden o de pedirle a dios que ilumine nuestras finanzas tenemos que hacerlo solos y realmente nunca lo vamos a hacer solos siempre está el espíritu esperando que le hagamos un piso a nuestra vida económica para que él comience a darnos esa pauta o sea tú comenzaste hablando en salmo 119 que la lámpara que que la palabra de dios es nuestra lámpara o sea el ser humano el hijo de dios tiene acceso a esa luz el hijo de dios no tiene que caminar como una gallina sin cabeza no tiene que caminar con una venda en los ojos nosotros tenemos la libertad y tenemos la 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 disposición tenemos a nuestra disposición que dios que dios ilumine nuestro camino entonces una de las grandes si les puedo dejar algo en esta mañana es esa confianza de que número uno no estamos solos que no nos las tenemos que saber no tenemos que saber lo sábelo todos financieros y y dejar también un poquito a un lado esa mentalidad de víctima ay es que yo estoy tan endeudado si yo me hubiese quedado llorando porque debía un millón de dólares y porque casi pierdo mi matrimonio todavía estuviera ya pero tuve que empezar a tomar decisiones y la primera decisión que tuvimos que tomar tanto mi esposo como yo es que nuestro matrimonio no iba a terminar en un divorcio porque ya venimos de matrimonios y hogares divorciados y sabemos cómo afecta este tema a los matrimonios a los hogares a los hijos la segunda decisión que tomamos fue que más nunca nos íbamos a dudar la tercera decisión que tomamos es que necesitábamos mentores rodearnos de personas y empezar a hacer en inglés es accountable eso es una parte una palabra que se deriva del tema de de accounting de contabilidad de rendir cuentas la cuarta decisión que tomamos es que antes de tomar una decisión tenemos que preguntarle a dios qué es lo que él quiere para nosotros señor cuál es el carro que quieres que maneje en qué casa quieres que viva quieres que venda esta casa y compre una una más grande o una más pequeña ahorita la pandemia aquí se está presentando un fenómeno muy extraño aquí en eeuu el gobierno está repartiendo dinero a diestra y a siniestra y la gente tiene esta sensación de que somos ricos verdad que ha pasado otra burbuja financiera la gente está comprando casas más grandes porque necesitamos más espacio y es algo es un fenómeno que ocurre en este país constantemente casi siempre cada siete a diez años el mercado de bienes raíces empieza a subir muchísimo y a mí me aterra la forma como la gente va verdad como ovejita hacia el matadero porque ya es como decirles miren ya yo vengo del futuro ya yo ya yo viví eso ya ya sé cómo cuál es el patrón y y el patrón es es ese la impulsividad la avaricia la codicia los vicios sin la luz de dios sin el orden de dios sin la estrategia esa es la fórmula perfecta para el quiebre financiero no hay otra tal vez esta mañana no es una mañana de tanta esperanza tal vez una mañana de alerta de de porque este tema verdad de la oscuridad del pecado del ocultar yo yo lo viví o sea no te estoy hablando de que no yo sé las implicaciones que trae el esconder las cosas siendo cristiana siendo hija de dios sabiendo la palabra siendo hija de pastores siendo pastor y así todo hubo oscuridad en mi vida financiera y coseché viví las consecuencias pero hoy soy un libro abierto tanto así que escribí un libro para contarles de mi oscuridad entonces cada vez que dios me da la oportunidad de poder compartir mi historia no lo hago por decir pague un millón de dólares no me estoy recordando de dónde dios me sacó cómo estaba mi condición desordenada y vacía pero dios trajo luz a mi vida y por ende te puedo hablar de que si hay luz al final del túnel y no es un tren que te viene encima entonces de verdad les animo que que busquen ayuda que busquen ese mentor esa persona que tenga el corazón de un maestro de un educador que te ame que te quiera hablar la verdad y no sobar verdad la carnecita y que te ayude a organizar tu vida y establecer orden porque el orden de verdad que es el principio es el fundamento para cualquier emprendimiento para cualquier estrategia y si tu casa no está en orden y cómo puedes pretender vas a organizar tu vida tu iglesia tu tu empresa nada de lo que vas a construir sobre desorden va a prevalecer gracias itamar y miren qué importante no itamar nos habla del orden y proverbios 4 7 nos deja cómo empezar ese orden dice en primer lugar adquiere sabiduría sobre todas las cosas adquiere inteligencia la palabra y el señor en su palabra es tan sabio itamar cristo muchas gracias por por habernos acompañado esta mañana ha sido en realidad una bendición a pesar del del tema técnico el señor se ha manifestado y oramos para que se siga manifestando en sus vidas nada más quiero pedirles un último favor y cristo una palabra de esperanza para para la gente que nos esté escuchando y luego itamar si también nos puedes ayudar igualmente la libertad financiera no es la falta de problemas es la inclusión de dios en tus decisiones de tal forma que no te sientas solo acuérdate todos hemos pasado por esto todos hemos vivido problemas financieros todos tenemos problemas de carácter pero tenemos la esperanza y sabemos que nuestro dios no miente y todas las promesas que él tiene en su palabra se van a cumplir en tu vida y en nuestras vidas esa es realmente lo que me permite levantarme cada día y seguir caminando gracias que es itamar lo quiero observar con un versículo que está en el libro de sacarías sacarías 9 a 12 dice vuelvan a su fortaleza cautivos de la esperanza pues hoy mismo les hago saber que les devolver el doble entonces yo les voy a pedir que vean la vean a dios como esa fortaleza donde yo tengo que estar metida y esa fortaleza se llama esperanza porque si estás endeudado si estás atravesando problemas financieros con problemas emocionales problemas relacionales hay una esperanza y se llama cristo y mientras yo me yo me hago cautivo en esa esperanza dios te promete que te va a devolver el doble dios a dios no le es ajeno tu dolor no le no le es ajeno tu situación dios no está lejos de ti dios está más cerca de ti de lo que te puedes imaginar y tal vez está provocando esta crisis en tu vida esta crisis llamada pandemia confinamiento como una gran excusa para que vuelvas a esa fortaleza a esa esperanza y allí él te da el doble el doble de lo que si has llorado el doble te va a dar el doble de alegría si si has sufrido el doble te va a dar el doble de contentamiento si has sido avariento pues te va a hablar el doble generoso o sea dios transforma nuestra vida nuestra mente nuestro carácter y nuestras decisiones cuando estamos metidos en su presencia amén gracias y tamar y permítame quiero dejarles también con esta palabra el señor jesús nos dice en mateo 5 14 16 ustedes ustedes amados hermanos ustedes amada iglesia son la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar si se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así brilla la luz en ustedes para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su padre que está en los cielos y no es una luz interna es una luz que viene del reflejo de la luz de nuestro señor jesucristo ha sido un placer poder compartir